En el día de hoy os voy a estar hablando de un protocolo que me resulta muy interesante, se llama DIAT, es tipo CDP, Currency Dead Position, es decir, es este tipo de protocolos que se encargan de emitir nueva moneda estable, en este caso se llama DIAT, como ya te comentaba antes, y pues vais a flipar porque tiene algunos features, algunas características nuevas que lo hacen muy interesante, así que te recomiendo que estés pendiente porque hoy vamos a aprender muchísimo. Me presento, soy Jordi, del canal de Jordi en CryptoLand, y si te parece, empezamos ahora mismo con el vídeo de hoy. Y es que, como podéis ver, empezamos desde su Twitter, donde podemos ver ya, pues algunas cositas, ¿no? 7.260 seguidores, bastante gente de la que sigo interesada en el tema, y aquí pues yo me fijaría con estos tres steps, con estos tres pasos que los de DIAT tienen fijados desde el día 7 de junio. Claim a Note NFT, es decir, clamea un NFT llamado NOTA, deposita, wrap ETH, wrap STICKET ETH o otro tipo de colateral para mintear DIAT y montar LP a continuación, y empieza a generar rendimientos que alcanzan los tres dígitos con monedas estables. Claro, esto es alucinante, de hecho, si te vas a su página web, que puedes encontrar aquí, diatestable.xyz, pero que también vas a tener en la descripción, pues ya lo puedes ver, un 92% que no llega a las tres cifras, pero para un par de monedas estables es espectacular, y más teniendo en cuenta de que ya es un par con bastante liquidez, o sea, prácticamente estamos en los 16 millones. Así que vamos a hablar de qué es DIAT, qué hace de este protocolo algo tan interesante, y es que como podrás ver también en métricas, esta gente no para de crecer, o sea, nacieron hace literalmente poco, han tenido un crecimiento orgánico desde su inicio, y fíjate que ahora, como ellos dicen, están accelerating, está entrando el capital rápidamente hacia el protocolo, porque es que nadie se quiere quedar atrás. Así que vayamos a los documentos para ir desgranando toda esta información. ¿Qué es DIAT? Pues básicamente, como te comentaba antes, se trata de un CDP, un Currency Depth Position. ¿Y cuál es el problema de los CDPs actualmente? Pues que competir contra monedas centralizadas se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, USDC o USDT, para emitir sus monedas estables, lo único que tienen que hacer es, pues, tener en el banco o en alguna entidad financiera, pues, la misma cantidad que acaban emitiendo. Es decir, si yo como Tether tengo un millón de dólares en el banco, puedo emitir un millón de unidades en la blockchain. Y esto no ocurre con, por ejemplo, plataformas como Liquity, su LUSD, que tiene, pues, 380 millones de dólares bloqueados en la plataforma, y actualmente el market cap es de 71,5 millones de dólares. O, por ejemplo, yo que sé, el CRV USD de Curve, que actualmente tiene un TBL de 140 millones, pero después en circulación solo tienen, pues, también 77 millones de dólares en su propia moneda estable. Es por esta razón que aquí perdemos mucha eficiencia. Aquí tenemos, pues, un spread entre lo que la empresa tiene que custodiar, de alguna manera, para después emitir su moneda estable. Para que me entiendas, estas monedas estables descentralizadas son caras de crear, no solo porque necesitas más capital del que después querías en moneda estable para sobrecolateralizar tu posición, sino que después también, en muchos casos, tienes que pagar intereses adicionales, como, por ejemplo, pues, este 7% en Spark, que sería la subdao de Maker, que son los emisores de DAI. Y, pues, aquí, en este primer párrafo de los documentos oficiales, pues, ya te lo dicen. En el caso de las monedas descentralizadas, necesitamos este exceso de capital, básicamente porque es que si el colateral baja en precio, podríamos quedarnos, pues, no baqueados y tendríamos que empezar procesos de liquidación. En definitiva, y para resumirlo todo, las monedas descentralizadas son muy caras de crear. Entonces, vamos a ver qué ha creado DIAT para maximizar esta eficiencia de capital. Y es que ya nos dicen algo súper interesante. Nosotros, como mínimo colateral, podemos tener un 100% de lo que hemos minteado. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener en DIAT 1.000 dólares en Ethereum y tener en custodia 1.000 dólares en DIAT. Lo que sí es cierto es que, para mintear, es decir, en el proceso de creación, yo necesito, como mínimo, un 150% de lo que voy a estar creando. Es decir, si quiero estos 1.000 DIAT, necesito haber depositado en ETH, por ejemplo, 1.500 antes. La gracia está en que este spread, ¿vale?, la diferencia entre los 1.500 que tengo como depósito y los 1.000 que creo se tokeniza. Es decir, estos 500 dólares se acaban convirtiendo a un token. ¿Y cómo se llama este token? Se llama Kerozen. Un detalle súper importante que no había comentado es que, además, esta moneda estable, primero, no tiene ninguna tasa de minting, es decir, no tenemos que pagar ninguna fee para su creación, ni tampoco tenemos que pagar intereses. Solo tendremos que pagar una cosa que se llaman los NOTES, ¿vale?, estos NFTs de acceso al ecosistema. Como podéis ver aquí, si nos vamos a la página web, lo podemos ver súper claro. Paso número 1. Compra un NOTE por 0,48 ETH. Nosotros lo que tendríamos que hacer, básicamente, es pinchar aquí encima y se nos abriría esta pestañita. Esta pestañita nos sacaría la mejor opción entre mintear un nuevo NFT o comprar uno que se encuentre a la venta de otro usuario. Fíjate que ahora, para participar en el ecosistema de DIAT, tengo que pagar 0,48 ETH. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues depende. Porque este protocolo, si tiene éxito, podría hacer crecer estos NFTs una auténtica barbaridad. De hecho, fíjate que aquí estamos comprando el NFT 595. Y estos NFTs tienen un precio determinístico. Me explico. Fíjate con este párrafo de aquí. Y es que el primer NFT de acceso DIAT valía 0,1. Y a partir de entonces, todos los NFTs que se iban creando subían en precio 0,001. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy minteando el NFT número 1000, estaría comprando un NFT a 0,001 por 1000, ¿vale? Que me da un ethereum más el 0,1 que era el precio base. Entonces, esto le tendríamos que sumar 0,1 y nos daría un precio determinístico de 1,1. Fíjate en este caso, estoy comprando el NFT 595. Pues yo tendría que pagar para este NFT, si es que lo estoy minteando, 595 por 0,001, que me da 0,595, más la base que es de 0,1. En total estaría pagando 0,695, pero me vale 0,48 porque al final lo estoy comprando a otro participante que se lo quiere vender. Así que el acceso también es transferible. Y no solo el acceso es transferible, sino que también se puede transferir el colateral que hay dentro de este node. Y después también el balance en DIATS que hay dentro de este node. Y es que este NFT, una cosa muy interesante que tiene, es que va recolectando toda la metadata del usuario que lo usa. Y esto después lo veréis, pero nos sirve para maximizar nuestras recompensas una vez montemos el LP. Esto ya veréis que es una maravilla. Como podéis ver, después de haber comprado este NFT, pasamos al paso 2. Y es que te dicen, Deposit Collateral Admin DIAT. ¿Qué colaterales podemos depositar? Pues tenemos distintas alternativas. Podemos dejar Ethereum, podemos dejar a Yilbering Assets como por ejemplo Rubberstake Edith. Pero es que también podemos dejar activos RWA que requieran de K y C. O sea, aquí al final la personalización es tremenda. Y lo podemos ver aquí, eh. Fíjate que justo en este párrafo se habla del tema. Y es una cosa que yo, sinceramente, en CDPs no estoy muy acostumbrado a ver. Y me gusta que se vincule el mundo tradicional, el mundo real con el mundo DeFi. Y es que como bien te comentaba al inicio del vídeo, nosotros para poder mintear DIAT necesitamos un colateral del 150%. Así que es verdad que se tokeniza esta diferencia, pero siempre que estemos por debajo del 150% de aval, nuestra posición podría ser liquidada. ¿Quién puede liquidar esta posición? Pues la pueden liquidar sólo aquellos que sean participantes dentro del ecosistema. Sólo aquellos que tengan nodes. Y yo como usuario puedo liquidar otras posiciones, quedarme con sus colaterales. Y además ganarme unos porcentajes extras, unos bonos que alcanzan el 20%. Esto es una maravilla. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo que liquidar una posición de 500.000 dólares y pues no tengo 500.000 dólares para liquidar cierta persona, lo que puedo hacer, lo que DIAT ha construido, es un sistema de liquidaciones parciales. Es decir, yo voy a poder comprar una parte de este aval que ya no llega a este 150% y entre varios usuarios podríamos sanear esta posición y pues en conjunto mitigar los riesgos de DIAT para no entrar en fases de deuda mala. Esto es una barbaridad. Estos procesos de liquidación se llaman Redemptions y al final lo interesante es que todo ocurre en una base de datos. Como te he dicho antes, estos nodes al final almacenan metadata, entonces si yo estoy comprándole aval a una persona, pues estos datos van de aquí para allá. No tienen que haber pues muchas operaciones de on-chain. No es caro de gestionar. Solo son datos que se transfieren de NFT a NFT. Y lo mejor de la metadata y estos NFTs es que nosotros vamos acumulando XP. ¿Y este XP para qué sirve después? Pues sirve para estas recompensas boosteadas en el pool de DIAT con USDC. Y es que nosotros, pues como te comentaba, si minteamos 1000 dólares de DIAT con 1500 dólares en Ethereum, tendremos 500 dólares que estarán tokenizados en formato kerosene. Estos kerosene nosotros los podemos depositar también como aval para que al final colateralicen nuestro préstamo o nuestro minting. Porque al final, insisto, no hay intereses más allá del pago del NFT y ya. Entonces, para que me entiendas, de partida, nosotros sí tenemos 1500 dólares en ETH y minteamos 1000 dólares en DIAT. Esta diferencia se suma al aval. Nosotros tendríamos 500 dólares en kerosene que podríamos depositar y tendríamos 2000 dólares en aval y 1000 dólares en DIAT. No sé si me estoy explicando. El tema está en que este kerosene pues sirve como escudo. Nosotros tenemos que estar por encima de este 150% de colateral. Pero es que ahora, de repente, pasamos a tener un 200% de colateral junto al kerosene. Entonces, podemos incluso retirar una parte del colateral, este cillón que nosotros necesitamos para mintear al inicio. ¿Por qué? Porque es que ya tenemos el kerosene que también sirve para ello. La movida está en que este kerosene depositado va acumulando puntitos. Fíjate que cada kerosene genera 0,001 XP al segundo. Y cuantos más XP tenga, más podré bustear mi posición. Entonces, una vez tengamos ya estos días minteados, lo que haremos será generar este LP. Este LP de USDC con DIAT en Uniswap V3. Y os preguntaréis, a ver, ¿yo como usuario externo no puedo venir, montar este LP y ganar estos intereses? No. Básicamente porque vas a requerir de estos XP, que te irán pagando más en función de cuántos tengas en tu NFT. Pero es que además, estas recompensas no se cobran por Uniswap. Se cobran por Merkle. Y es que Merkle ya sabéis lo que es. Básicamente es un Reward Marketplace. Es decir, una página donde los LPs de distintas plataformas pueden ser incentivados por ciertas empresas. Y si entramos aquí, podemos ver la pool de la cual te estaba hablando. Y las recompensas que se estarán dando durante este periodo de tiempo. Y es que durante esta semana, se habrá estar repartiendo 208.000 kerosene que representan prácticamente 40.000 dólares en premios. Es una barbaridad, la verdad. Entonces nosotros, con ya esta posición montada en Uniswap, pero a través de Merkle, lo que haríamos para reclamar la recompensa sería pinchar en este botoncito y podrías ir reclamando estos kerosens. No sé si muchos habíais caído ya, pero lo interesante del kerosene es que es un token con un precio determinístico. Tiene un valor que se tiene que ajustar a las métricas del protocolo. Si te vas aquí, por ejemplo, al DUNA Analytics oficial, podrás ver que en total tenemos un TWR de 8,8 millones de dólares bloqueados. También podemos ver datos como, por ejemplo, el Minting Price, que ahora mismo está en 0,633. Y te recuerdo que antes nos salía la opción de comprar a 0,48 el NFT, para que veas el descuento. Y si bajas un poquitín, aquí podemos ver el supply de DIAD, que prácticamente son 4 millones. Entonces, ¿cuál es el precio determinístico de este kerosene? ¿Cuánto tiene que valer? Pues muy sencillo, nosotros sacamos la calculadora y vamos a aplicar esta fórmula. X es el precio que tomará este kerosene de forma determinística. C, básicamente es la cantidad de TBL dentro del protocolo. D, es la cantidad de DIAD en circulación. Y K, es el total supply del token kerosene. Entonces, vayamos a hacer números. TBL, 8,8 millones. DIAD en circulación, 3,8 millones. Esto nos da este valor. Y este valor lo vamos a dividir entre la cantidad total de kerosene. Así que lo dividimos entre 87, 39, 8, 4, 3, 4. Y nos da que el precio determinístico es de 0,05729. Que al final es el mismo valor prácticamente que nos sale aquí. Esto es lo que debería valer el kerosene. Actualmente, si nos vamos a ver en Dex Skin el precio que tiene esta moneda. Pues fíjate que está en 3 veces más el precio en el que debería estar. ¿Y esto por qué es así? Pues porque habrá gente que está invirtiendo en kerosene pensando que es una meme coin. Habrá gente que especula en un crecimiento futuro de esta moneda. Pero esto también puede incurrir en ciertos peligros. Y es que, como antes te comentaba, nosotros podemos utilizar el kerosene para avalar nuestra posición en DIAD. Entonces, si de repente kerosene baja muy fuerte en precio. Básicamente porque es que tiene un precio injusto, por así decirlo. Podría liquidar muchas posiciones. Y esto es un riesgo sistémico en proyectos CDPs. Que al final tenemos la parte esta de las liquidaciones y tal. Pero no somos muchos los participantes en este ecosistema. Fíjate que en total habrán 630 personas dentro del ecosistema. Habrá gente capaz de liquidar las posiciones más grandes que entren en riesgo. Claro, esto es una cosa que se tienen que tener en cuenta. Entonces, habiendo hablado ya de esto, de los riesgos asociados. Hablemos un poquitín del flywheel. De por qué esto es tan potente. Y es que esta imagen lo dice todo. Si el TBL sube o nosotros especulamos que el TBL seguirá creciendo en los próximos días. Lo que acabará pasando es que el deterministic value de kerosene subirá. ¿Qué pasa si el deterministic value de kerosene sube? Pues que el precio al final la gente lo intentará arbitrar. Me explico. Si por ejemplo el deterministic value es de 1 dólar y kerosene está en 50 céntimos. La gente comprará porque está en un descuento. Igual al revés. Cuando está por encima, pues o se espera un crecimiento o se espera una caída. Entonces, en el caso de que el deterministic value suba, lo que es normal es que el kerosene también suba. Lo que consecuentemente hace que después las recompensas en el LP suban y consigamos estos valores que antes veíamos. Un 93%, que es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa si sube el rendimiento? Pues que al final, pues capta la atención de malos usuarios, tenemos más TVL y pues esta rueda vuelve y vuelve a hacer vueltas. Respecto a los tokenomics de kerosene, pues fíjate que un 58% está destinado a estos liquidity incentives, ¿vale? Toda esta parte que se estará repartiendo durante las próximas semanas, meses, tal, en Merkel. Un 4% se destinó para el LBP, ¿vale? El liquidity bootstrapping pool. Después, un 4% se repartió en formato airdrop. De hecho, yo, ¿vale? Por haber sido holder de un honeycomb, me gané unos cuantos kerosene y en su momento los vendí porque no sabía si esto captaría realmente la atención. Después, un 4% se va a los nodes, un 10% al equipo, 10% a los inversores y un 10% a la reserva. Fíjate que en este caso, para el equipo inversores, tenemos bestings. Así que esto está súper, súper bien. Y después, aquí en los documentos, tenemos una parte llamada guía, ¿no? Que es donde podemos ver el paso a paso de cómo mintamos primero, pues, un NFT o compramos, si es que nos da, pues, un mejor precio. Después, cómo nosotros podemos depositar colateral. Fíjate que podemos dejar hasta 5 colaterales distintos por node. Es decir, yo puedo mintear 1.000 dólares de the ad habiéndolo colateralizado con wrap-eath, wrap-stake-eath, stake-eath, 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 USD. Al final, si te vas también a esta gráfica de TBL by collateral, podemos ver, pues, los activos que están disponibles. Incluso tenemos el TBTC de threshold, así que también muy interesante. Incluso, teniendo una posición en marcha, si es que queremos agregar más colateral, podemos, pues, pinchar en ad y añadir, pues, otro tipo de activo diferente. O añadir más colateral de uno que ya tuviéramos aquí integrado. Y te recuerdo que, de alguna manera, se están vinculando con empresas RWA para que después también sirvan para mintear the ad. Que esto, pues, lo hemos comentado. Tienen también un proceso de KIC para ello, pero es una cosa que debéis saber. Esto sería lo que veríais una vez quisierais mintear diad, insisto, debéis tener, pues, un colateral ratio del 150%. Después, insisto, que podréis retirar una parte si es que el kerosene que os dan como spread entre lo que depositáis y lo que minteáis, lo depositáis también como escudo o aval o colateral que vaquía, pues, la emisión en estables. Y después ya tenemos la parte de earning kerosene. Nos vamos a montar el LP y andando. Si queréis más información, aquí, en la sección de links, podéis ver, pues, su página oficial, el Twitter, el Discord, el GitHub, OpenSea, el panel de Dune que hemos ido revisando durante el día de hoy y, pues, más cositas que seguro os llaman la atención. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que te haya gustado, pues, esta revisión de este interesante protocolo. Si te gustaría ver el paso a paso de cómo se participa en el ecosistema para que yo compre NFC, montemos LP, cojamos las recompensas de Merkel y estas cosas, pues, me lo dejas en la descripción y apoya el vídeo con un me gusta que te cuesta nada y a mí, pues, me ayuda un montonazo. Además, también te puedes suscribir, puedes activar la campanita para que yo te vaya avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo. Y te recuerdo que por aquí te voy a estar dejando un vídeo para que sigas aprendiendo de cripto, DeFi, airdrops y mucho más. Me despido, soy Jordi, del canal de Jordi in Cryptoland y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adeu!